La grasa que se asoma por el superador la va a ser eliminar. Bueno, me manda esto un cachondo y me dice no estoy seguro del objetivo de este entrenamiento. Ahí va. Es una chica, en la máquina de press creo que es, sí, no sé cuál es, sí, alguna de esas, ¿vale? Ah, es una contractora, una contractora, haciendo una aducción. Pues bueno, si no hay máquina de aductores, a ver, esto es una exhibición, ¿vale? Se está tirando ahí el pingüí para llamar la atención y por supuesto que la llama, ¿vale? Recordad que para hacer esto hay que ser flexibles. No vaya a intentar alguno o alguna meterse y termine, puede ser, con una fisura en un fémur, por ejemplo, ¿no? Por decir, un hueso, ¿no? Porque se me ocurren un montón de sitios donde puedes tener una fisura, ¿vale? En los comentarios, vosotros, ¿vale? Yo no voy a decir nada. Lo pongo un par de veces. No sé si eso es una mirada, como diciendo, he dicho que no iba a decir nada. Bueno, lo he parado en un momento un poco raro, ¿vale? Pero... Ah, no, no, que está todo el rato así. Ah, espera, espera, vamos a ponerlo otra vez. Ah, es... No, es que hay un momento en que... Hace así, ¿no? Ay... Dios mío. Yo es que estoy seguro que ahora mismo... Habrá gente que lo haya visto, ¿no? Pero los que no hayáis visto esto... Es que tenéis que estar ahora mismo tirados en el sofá, en la silla. Joder, qué bueno, qué bueno. Lo pongo otra vez, ¿vale? Ya sé que queda iba en el siguiente, ¿no? Ahora atentos, ¿vale? Atentos. Yo creo que es de cacho, ¿vale? Después de ver este último... Yo creo que es cacho, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? Que nadie haga eso. ¿De acuerdo? O sea, esto puede ser... Aunque pongas una placa, ¿eh? Para el cuello puede ser definitiva. Crucial. Para tu salud física y, por lo tanto, mental. O sea, que el vídeo que me habéis mandado... Se movía hasta la máquina. El vídeo que me habéis mandado... He dado... He dado la sensación de que es... No sé si es la misma, ¿eh? Era como dos chicas... Haciendo... Muy bien. De verdad, ha estado genial. Ha estado genial. Vamos a darlo porque es de cacho, ¿vale? Vamos a pensar que es de cacho. Por favor, que nadie haga eso. Bueno, primero, si puedes... Pero el del cuello, por Dios, ¿eh? Esto es mentira. Falso. Es una farsa. Una falacia. Es incatalogable. Incatalogable. 25.400 me gusta. Son movimientos del mismo estilo que vimos en el vídeo, ¿os acordáis? De la chica de rodillas haciendo el mismo tipo de gestos. ¿Vale? Y son movimientos que no van a quitar nada de grasa. Que por sus connotaciones y características te van a hacer mucho daño. Te vas a terminar reventando cervicales, trapecios, zona escapular. Es una vergüenza, de verdad, ¿eh? Porque esta mujer, pues tiene muchísimos seguidores, súper conocida, siempre ambientes paradisíacos. Es normal, porque toda esta gente que le comprará movidas y lo que sea, ¿vale? Pues le está pagando, en este caso, su forma de vida. Si fueran ejercicios útiles, dirías, joder, qué guay, ¿no? Qué suerte, ¿no? Haberte posicionado. Pero es que esto es una estafa. La puedes seguir o no, pero no hagas eso. No hagas esos ejercicios. No vas a perder esa grasa. De verdad. Es brutal. La grasa que se asoma por el sujetador la vas a eliminar. Qué pasada, en serio, es que... Yo no sé, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que no lo sé. ¿Por qué la sigue la gente? Porque admira su medio de vida, su forma de vida. Porque la gente quiere verse reflejada a través de la pantalla del ordenador. Es como si te vieras en un espejo. Pues es como la película de Walt Disney, de la bruja, preguntando al espejo. O el espejo que engañaba a Dorian Gray. Lo mismo. Si estáis intentando que la pantalla os refleje, os estáis engañando. Como bobos. Stick Mobility. Desde Japón. Pues me lo mandan diciendo... No, a ver, eso no puede ser bueno, Iron. Pues echar un vistazo, ¿vale? Fijaros. Torsión que supera todos los límites que nuestro cuerpo tiene preestablecidos. Y además con inclinación lateral. Probablemente 99 de cada 100 seres humanos, haciendo este ejercicio, pueden provocarse una protusión discal. Lógicamente, ella, pues no. No, ¿por qué? Porque es una persona de estas, con unas características fisiológicas, estructurales, con una movilidad excepcional. Siempre lo digo, tú esto lo puedes vender como ejercicio de exhibición. Como una muestra o demostración de hasta qué punto tú tienes esos límites naturales. Porque ya te digo yo que esto no es fruto del entrenamiento. Tú no lo puedes vender como el producto o resultado de tu entrenamiento. No, tú no consigues estos límites funcionales con el entrenamiento, no. Esto es fuera de lo común. Out of this world. Y la gente que lo intente, pues se va a hacer daño durante la torsión o durante la inclinación. Hay un montón de sitios donde te puedes hacer daño. Un montón. De verdad, ¿eh? Por favor, admirarlo. Disfrutarlo, disfrutarlo, como imagen, ¿no? Pero ni se os pase por la puta cabeza e intentarlo. Normalmente todo lo que está relacionado con un palo, ¿vale? Tiene connotaciones tóxicas. Les imbas. Y qué tal, ¿se os ha quedado el cuerpo? Pues como siempre, desajustado, ¿verdad? Seguimos y seguimos luchando, peleando por transmitir la información adecuada. Y a ver, bueno, pues si salvamos o libramos a alguien de un desaguisado. Gracias a todos. Aero Masters Forever. Hasta otro día. Chau. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Aero Masters. Aero Masters, Aero Masters.